Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar Este es un programa más de Periodismo Independiente Y bueno, pues en esta sección que tenemos en opinión de Pues vamos a tener una entrevista con el licenciado Miguel Ángel Gallego Cárdenas Coordinador General del Programa de Alfabetización Digital de la Red Educativa Esto es de la Red Educativa Mundial y analistas de temas educativos Pues él nos va a comentar acerca pues de este proyecto que es la alfabetización digital Muchas gracias, me comenta que usted es maestro en educación Muchas gracias por atender esta entrevista No sé si nos pudiera platicar un poquito sobre quién es Miguel Ángel Gallego Cárdenas, por favor Sí, con mucho gusto Mi nombre es, como lo dice Miguel Ángel Gallego Cárdenas Pues soy profesor de educación secundaria técnica en el área de informática También soy profesor en una escuela particular, en una universidad particular, centro de estudios Superiores en ciencias jurídicas Sí Y acabo de concluir la maestría en desarrollo y planeación de la educación En la UAM Xochimilco Sí Y he venido abordando, trabajando los temas de la alfabetización digital Mi investigación educativa para presentar la tesis Sí Fue el estudio del PIAD El PIAD son las siglas del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital Este programa, como mucha gente sabe Fue implementado por la Secretaría de Educación Pública en el año 2013 En tres estados como una respuesta a una promesa de campaña Que hizo el entonces candidato Peña Nieto Sí De entregar tablets o laptops a los futuros votantes, ¿no? Así surgió esa propuesta Y ya una vez que ganó, por medio de la Secretaría de Educación Pública Sí, sí, lo escuché Se implementaron este programa, el PIAD Programa de Inclusión y Alfabetización Digital Y bueno, yo, al ingresar a la maestría, decido estudiar este programa Y analizar de alguna forma lo que señalaba la política pública Y compararlo con lo que sucedía en la realidad, en las escuelas Y bueno, pues prácticamente realizo esa investigación Estoy por concluir mi tesis Estoy en ese trabajo Y coincidentemente este programa El Secretaría de Educación Pública Le dan un giro Y en junio de este año 2016 Le acortan el nombre y le ponen Programa de Inclusión Digital Le quitan la palabra alfabetización Y se la quitan porque pues están conscientes también que no No la llevaron a cabo durante los tres ciclos escolares Que duró este programa Entonces Le quitan Ese nombre lo dejan como Programa de Inclusión Digital Y Apenas hace unos días La semana pasada, el lunes 7 de noviembre El Secretario Nuño sale a anunciar La nueva estrategia digital Que hace prácticamente a un lado El BIAD El BID Y sale una nueva estrategia que anuncia Denominada Este Aprende 2.0 Que Es una estrategia que él propone Prácticamente Semejante a todo lo que se ha venido así Él le asigna cuatro Cuatro líneas de acción Que una es capacitar a docentes Otra es Eh Dotar de 25 a 30 dispositivos Eh Dentro de una Un espacio en las escuelas Dotar de 25 a 30 Computadoras Sí Donde le llamarían Aulas digitales Sí Y Buscará también como otra acción La conectividad Que haya internet En las escuelas Y el cuarto La cuarta línea de acción Que él propone es Eh La evaluación constante Y permanente De De estas Tres acciones previas Pero Esas Esas cuatro Líneas en conjunto Eso ya se ha venido haciendo Yo comentaba que Estas Aulas digitales Que él menciona Pues ya se tienen en las escuelas Él le propone Que lo va a echar a andar El año que viene En 2017 En Tres mil Escuelas Del país Todavía no se saben cuáles En tres mil Pero Ya tenemos Las escuelas En la Ciudad de México Sí Ya tienen Un Un este Una aula Digital Que consta De 25 computadoras Dicho es Las escuelas primarias Y secundarias Ya cuentan con estos espacios Entonces Va a echar a andar Porque ya está Ajá Ya contamos También No sé si el secretario Sepa Pero pues ya contamos Con el programa México Conectado Ese programa Este Es Acceso a internet En las En los espacios públicos Y espacio público También lo consideran Ellos la escuela Y lo montan En parques En escuelas Este En bibliotecas Y en muchos espacios Donde hay acceso Y la gente Se puede conectar Eso Es una Conectividad libre Es gratuito Pero hay una Carencia ahí En las escuelas Públicas De educación básica Nada más Puedes conectar 40 equipos Entonces Si nada más Puedes conectar 40 y es libre Quiere decir Que cualquier vecino Se puede conectar Y el fin No se logra Que el fin sería Que quienes tuvieran acceso Bajo un control Adecuado Y apropiado Académicamente Serían los profesores Y los alumnos Entonces Ahí se pierde Ese esfuerzo Ese gasto Del México Conectado Se desvanece Porque no logra Su objetivo Yo Que testigo Y que me acerco Y que tengo contacto En las escuelas Lo veo En cada escuela Que visito Veo este fenómeno Entonces La capacitación Que él comenta Pues En el PIAD En este programa Que comento Que he venido Investigando Únicamente A los profesores Les entregaron Su tableta Y Dos días Les dieron Una charla Un curso Muy muy breve Tuve oportunidad De estar En un par De estas sesiones Sí Dándome cuenta De que les Que les enseñaban Incluso Si hubi Iba a haber Algún acompañamiento Y no No, no, no La verdad es que Yo lo tengo Evidenciado Registrado ¿No? Documentado Nada más Les entregaron Un curso Muy muy breve Muy básico Este Y ya lo soltaron No los acompañaron En el proceso Durante Aquí en la ciudad Uno Dos ciclos escolares El programa Y no tuvieron Un acompañamiento Oye En esta nueva estrategia Él propone Que así lo va a hacer Bueno Pues ojalá Y si se concrete Ahora Este La evaluación Él no No precisa ¿Qué van a evaluar? Si Los aspectos técnicos Si Si Este Los profesores La Lo ocupa Ocupan Este Estos dispositivos Que le ofrece Que será 2530 Si lo Adecuan A su Planeación Programación Programación ¿No? Su planeación Didáctica Académica Que tienen Que llevar a cabo Este El día a día ¿No? Durante cada Bimestre Y bueno Deja ahí Algunos Como que Surcos Nos queda No queda muy Claro Para quienes Estamos Interesados Cómo se va A implementar Lo que Si queda Claro Es que En la presentación Él tuvo Respaldo Ahí de muchas Empresas Privadas Incluyendo TV Azteca Es el presidente Raúl Salinas Y Van a ser una alianza ¿No? Muchas empresas Para Acompañar Esta nueva Estrategia Digital Pues ojalá Tenga buenos frutos En bien de La educación En México Y bueno Yo en lo personal He venido siguiendo Todo esto Porque Pues es lo que Me gusta Creo que La educación Digital Ya es Algo Que debe De ser Preciso Preciso Permanente Y Obligatorio Incluso Este Para Las escuelas En la En la educación Básica Ya no necesariamente No únicamente Debe enseñarse Las asignaturas Las materias Tradicionales Debe ya De Darse La alfabetización Digital Incluso Eso yo he mencionado Que No necesitamos Ya dotar No necesitamos Gastar El estado Ya no debería De gastar En comprar Dispositivos Ya los chicos Los tienen Los profesores Incluso se encuentran Ante ese Esa problemática No Los niños De primaria Y de secundaria Llevan La mayoría Llevan dispositivos Aunque está prohibido Según el reglamento Este Y las normas De convivencia Está prohibido Que lo lleven Sin embargo Lo hacen Y entonces El profesor Batalla A diario Con muchos alumnos Este Que No saben Este O no regulan Su uso Entonces Debería De haber Programas De alfabetización Y es lo que Lamentablemente En esta nueva estrategia Se hizo a un lado Lo que sucede Son varias cosas No Lo que pasa Yo Déjeme comentarle aquí En cuanto a los chicos Bueno Es que todavía Estamos Nosotros Como profesores Acostumbrados A Escribir En papel Y tomar apuntes En papel Con pizarrón Y donde nosotros Deberíamos de actualizarnos Es de que ya Los chicos Ya vienen Con el chip Puesto O sea Ya es una estructura Una psique Totalmente diferente En donde todos Lo hacen con la computadora Y no estamos Como Actualizados Pues en este aspecto En lugar de ser Una desventaja Pudiera ser una ventaja En decir A ver chicos Saquen su Word De una vez Y me toman Apuntes en Word Todos en Word ¿No? Por ejemplo Ya no vamos a ocupar Por ejemplo Un Este Una libreta Pero todos Me van a Me van a escribir Todo En 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 su En su En su En su documento De Word Ajá En una Sustento Claro Y por ejemplo Nosotros Todavía estamos Por ejemplo No sabemos usar O enseñarles A los chicos A que pueden encontrar Material Muy importante Y con muy buena Este Información Por ejemplo En YouTube ¿No? O en bibliotecas digitales Como las Cervantes O visitar una universidad Como la Como Harvard ¿No? Por ejemplo Y directamente Alguna conferencia De un conferencista En Harvard Eso no lo No lo hemos aprendido Nosotros Porque estamos Educados A la antigüita Pero ahorita Con ellos Ya es diferente ¿No? Ahorita con ellos Es adecuarnos A que si ellos Saben Es como Como jugar En el Atari Como jugar En Si ellos Lo que saben Utilizar Es la computadora Y no el cuaderno Pues nosotros No sabemos Utilizar Lo que es Decirles A ver Vamos entre todos Vamos a utilizar La computadora Y vamos a utilizar La computadora Ahorita todos Tomen apuntes Al mismo tiempo En la computadora ¿No? Así es Así es Eso es lo que No hemos podido Porque todavía Para hacer un uso Apropio De esta tecnología Más Si no en cambio Se piensa Por recomendaciones De los organismos Internacionales Se piensa Que únicamente Condutar Y proporcionar Equipo O dispositivos A los actores Educativos Clave Que son El alumno Y el profesor Ya por arte de magia Van a hacer Buen uso De esta tecnología Ya por arte de magia Van a mejorar Su aprendizaje Ya por arte de magia Se va a enseñar Y no es así Debe de haber Programas De alfabetización Digital De uso apropiado De la tecnología Digital Y no No hay Eso es lo que Nosotros Vemos Observamos Y complementado A todo este Seguimiento Que he venido Dando Desde mi Investigación En mi formación Por gusto Propio Todo este Seguimiento Que he venido Dando Pues hoy Lo complemento Con la Designación Que me hace La red Educativa Mundial Al Designarme Como coordinador Del programa De alfabetización Digital Este Que entre otras Tiene Entre sus objetivos Este programa El de Ser un Punto de encuentro Para Iberoamérica Un punto de encuentro Donde Se dé Seguimiento A lo que Los países De esta comunidad Iberoamericana Están haciendo A través De sus gobiernos Que hace Perú Que hace Chile Que hace Argentina Un ejemplo En Buenos Aires Este Argentina La semana Hace dos Dos Tres semanas El gobierno Que es el responsable De la educación En Buenos Aires Decide Este Emitir Un Pues una Indicación De que Los profesores Y los alumnos Están autorizados Para hacer uso Del celular Dentro del aula Escolar Ese es un ejemplo ¿No? Y ellos Habían cancelado Todo tipo De De uso De estos dispositivos En sus Aulas escolares El gobierno Está consciente El gobierno En Buenos Aires Está consciente De que Pues ya es Es inevitable Este La utilización De estos dispositivos Aunque prohibas Que lo ocupen En casa No lo van a soltar Lo vemos En chicos Adultos En grandes En todas las edades No sueltan Los dispositivos Bueno Entonces ¿Qué hace este gobierno En Buenos Aires? Dice Bueno Vamos a ocuparlo Lo que ahí No hemos visto Estamos dando El seguimiento Es Si van a tomar Alguna Algún reglamento Algún acompañamiento Algunas recomendaciones Alguna metodología Para ocuparlo No nada más es Lo traen Y todos lo ocupamos Y cada quien Hacemos lo que queramos No Vamos a utilizarlo Con un fin Académico Entonces vamos a dar Seguimiento Desde este programa Este Lo que están haciendo Los diferentes países El plan Seguir Se llevó a cabo En Uruguay Que fue uno Que fue uno De los primeros Países En implementar Este tipo De programas De dotación De dispositivos Móviles En Perú Por ejemplo Ya se autorizó Este Surgió una A través del Congreso Una ley De Alfabetización digital O sea Se está dando Importancia En algunos países A esto En México Desafortunadamente Lo que vimos En este Anuncio De la estrategia Prende 2.0 Es Percibo más De lo mismo Y nos va a Desembocar a cosas Pues A los mismos resultados Que no han sido Benéficos Absolutamente Para nada Solamente Ha sido Un desplifaro De recursos De recursos Económicos Entonces Entre otras Desde Este programa De alfabetización digital De la red educativa Mundial Está compartir Retroalimento Tenemos un portal Que es www.alfabetizaciondigital Redem Punto Com Si Y en este portal Tenemos el seguimiento Puede accesar Quien guste A lo que están haciendo Los diferentes países Este En esta materia De la alfabetización digital Y bueno Tenemos Este Pensado lanzar Una convocatoria En breve Si Para Anunciar Que cueste Sumarse Como embajadores Digitales De los países De Euroamérica Para que así como Aquí en México Así Así en Perú Se está dando Seguimiento A estos A estas acciones De alfabetizaciones De alfabetización digital Pues tengamos más gente Que se Que se vaya sumando Que vayamos Haciendo equipo En la red Este Internacionalmente Para compartir Retroalimentar Porque es poca gente Realmente La que está Interesada En esto Pensamos que La tecnología Llega Se usa Que cada quien La usa Como sabe Como cree Conveniente Este Pero Hay quienes pensamos Que debe Debe haber Este Acciones más Concretas Más formales Este De organismos Independientes Autónomos Como es la Red Educativa Mundial Pero Acompañadas Si es posible Por Los gobiernos De los países Una pregunta Para ser parte De esta red Educativa Mundial Es De forma Voluntaria Hay algún Salario Cuáles serían Por ejemplo Los requisitos De estos embajadores Digitales Ok Esta 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 red Educativa Es una organización Autónoma Internacional Independiente Con recursos Propios Y Pues Sería Difícil De La gran cantidad De gente Que ha venido Aportando Participando Y como estamos Ubicados Cada quien En su respectivo País Sería difícil Ver alguna Situación De Recursos Económicos Esto Más que nada Es honorífico Es voluntario Es por gusto Este De participar En alguna De las acciones Algunos de los Programas Que esta red Tiene Y mantiene Abierta Es como lo dice El nombre Una red De gente Interesada De gente Voluntaria Voluntaria Que le guste Algún tema Hay algunos Otros temas Aparte De la Alfabetización Digital En la red Educativa Mundial Hay algunos Otros temas Y ahí En el portal De www.reden.org La gente Puede Observar Y apreciar Los embajadores Digitales También Serían Voluntarios Sonoríficos Nosotros Que podemos Hacer Nosotros Certificamos A través De un documento Firmado Sellado Por parte De nuestro Director General De esta red Certificamos Que nos Están Apoyando Que están Participando ¿Qué es Lo que se lleva A la gente? Pues Lo más valioso Un conocimiento El gusto De participar El gusto De conocer Gente Ya sea En su país Ya sea En otros países Interactuar Compartir Tenemos Las plataformas Donde podemos Escribir También Algún artículo Reseñarlo Compartirlo Algún video De lo que Sucede En nuestros Respectivos Países Y hacer Una comunidad Donde nos Retroalimentemos Unos a otros En todos Estos temas De interés Ok Bueno Pues entonces Estaremos En contacto Con usted Don Miguel Ángel Gallegos Cárdenas Repito Su nombre Completo Para que Bueno La gente De nuestro Auditorio Lo escuche Y pues Se apunten En caso De que Tengan El interés Pues De hacer Este Voluntariado Y ayudar A lo que Es La Alfabetización Pues Digital Que es Un nuevo Pues es Un concepto Diferente En el sentido De que Pues podemos Utilizar Todo Pero saberlo Utilizar Dicen Uno Pocos Saben Para qué Que sirve Que sirve Pues Las redes Tanto Sociales Como Pues en Si El internet Y bueno Pues es Un gusto Tenerlo Aquí Ojalá Que Pudiéramos Tener Otras Charlas Con usted Pues para Que nos Platique Un poquito Más Acerca De su De su Maestría No sé Si Podríamos Todavía Platicar Más Porque Pues ahorita Como todavía Está en Proyecto Pues para No quemarle Su idea Sería un Poquito Difícil No sé Cómo Lo ve Pero Estamos En contacto Con usted Y sobre Todo Para ver Si usted Nos pudiera Platicar Un poquito Sobre Estas Reformas Educativas Y nuevos Planes Que están Haciendo Pues El Secretario De Educación Pública Para que Hagamos Pues algún Comentario Sobre Esto Y sobre Todo Este Plan Dos Que Comenta Entonces Por lo Pronto Ahorita Es Todo Acerca De Esta Red Educativa Mundial Que Es del Perú ¿Verdad? Y que Bueno Poco A poco Vamos A estar Comentando Poco A poco Y bueno Pues es Un gusto Tenerlo Aquí Ya Entre Nuestros Especialistas Bueno Si me Comentaba Que va A ser Del Si Comentaba Yo Que Del 23 Al 29 De Noviembre Si Va A llevar A cabo El Primer Congreso Virtual Argentino Iberoamericano De Tecnología Y Educación Es Decir Con Sede En Argentina Si Un equipo De Trabajo Amigos Especialistas En Tecnología Educativa Si Diseñaron Una Plataforma Para Congregar En India Y En Una Fecha Determinada Que Como Menciones Del 23 Al 29 De Noviembre Congregar Ponentes De Diferentes Países Es Una Gran Cantidad De Ponentes Que Vamos A Participar Compartiendo Los Temas De Nuestro Respectivo Interés Que Tengan Que Ver Sin duda Con Tecnología Y Educación Este Y Yo Voy A Tener La Oportunidad De Participar También Con Con Una Ponencia Sobre Este Programa De Alfabetización Digital De La Red Educativa Mundial Si Vamos A Participar Y Pues Invitamos A Quien Guste De Seguirnos En Esa Plataforma Que Es www.cobaite.com Esa es la página De la plataforma Donde se va a llevar a cabo El congreso Y En línea Vamos a estar Interactuando Gente Especialistas De Temas Educativos De Todos Estos Países Una Gran Cantidad De Países Como Menciono Desde España Argentina Brasil Chile Perú México Vamos a estar Presentes También Ahí Ese es Uno De Veintiséis De Noviembre En la Universidad De España México De España Y México Con sede En la Colonia Juárez Sí Rápoles De 53 Ahí Vamos a tener El primer Encuentro De Docentes Este Docentes Mexicanos Interesados En temas Educativos También Para compartir Estrategias Actividades Que nos Han Sido De Utilidad En Las Aulas En las Escuelas Con Nuestros Estudiantes Y Ahí También Un Servidor Va a Tener La Oportunidad De Participar Hablando Sobre Este Tema Que A mí Me Me Interesiona Y Tiene Muy Interesado Que es La Alfabetización Digital En Este Último Evento Va a Haber Algún Costo Para La Conferencia La Entrada Es Gratuita De La Universidad De España Y México Creo Que Tiene Una Cuota De Recuperación Pero Puede La Gente Que Está Interesada Visitar El Portal www.uem.edu.mx Y Ahí Se Pueden Enterar De La Forma De Registro De La Cuota De Recuperación De Lugar Y Fecha Para Poder Se Inscrebir Y Participar Ok Como Convito Es En La Calle Nápoles Número 53 Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc Aquí En la Ciudad De México Si Bueno Pues Entonces Agradecemos Mucho Y Estaremos En Contacto Vía Twitter Facebook Pues Dándole Los Datos Ya Escritos Para Que Ellos Les Den Un Retweet Y Pues Estemos Al Contacto Muchas Gracias Licenciado Miguel Estamos Pues Con Usted Permítame Unos Segundos Y Bueno Pues Esto Sería Todo Mi Nombre Es Teresa Salazar Pásensela Muy Muy Bonito Nos Vemos El Día De Mañana Buenas Buenas Tardes Hasta luego Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un programa Noticioso Con todo el poder De la frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México Información Actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis Fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en Frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia Departista Dãy! No saluda De la ciudad De la ciudad De la ciudad Gracias.